Con Rosy Soy hablamos de actividades de la Fundación Flexer, que ella en Corrientes coordina al accionar. Hoy le contamos que Fundación Flexer dio un paso más adelante, avanzando también con otros proyectos, siguiendo el modelo de la sede central de Buenos Aires, con un grupo que se llama Generación Vida. Este grupo es de adolescentes, adolescentes adultas, que han transitado todo el procedimiento de oncología y que hoy se han animado, como sobrevivientes de esta etapa dura, se han animado a tomar contacto entre ellas y a proyectar otras cuestiones que ya tienen que ver con la vida en común. ¿Qué saldo ha dejado, según la óptica de Rosy Soy? Un saldo muy feliz, porque se han animado a contarse cada una de sus experiencias, cada una desde su mirada, desde su vivencia, desde su entorno muy particular, de familia, de estudios, de novios, que me parece que es importante, como hablábamos con la psicóloga ese día en la mesa, que ellas se sientan, no solo haber estado acompañadas, sino que hoy también tienen un acompañamiento desde otra mirada también. Así que estamos felices. Por ahí, hasta que uno no vivencia una situación de enfermedad, no entiende la real magnitud de la misma. Tal cual, mira, nosotros hemos experimentado con ellas, que en sus historias existen ciertas, ciertas, no voy a decir como marcas, pero sí surcos, de las que ellas han sabido salir, por ahí con mucho acompañamiento y por momentos solas, pero esto es lo que es la vida, así que por eso se llama Generación Vida, ellas están otra etapa de la vida, ellas le llaman una nueva vida. ¿Cómo sigue la actividad de ustedes? Y bueno, con este nuevo proyecto tenemos que seguir, por supuesto, acompañándolas. Comenzaremos con sus experiencias, escuchándolas, festejando los cumpleaños y con proyectos en función de lo que ellas mismas vayan sugiriéndose entre ellas y animándose a hacer.